Entonces veíamos como los policías entraban así en filita, güey, por nosotros así a los lados, güey, y no mames, güey, pues ya nos agarraron, nos treparon, veníamos cotorreando con los judiciales, güey, así de que nos decían, mataron a un cristiano, era el ruco, güey, que le habían costurado, pues era, se le abrió la panza, güey, pues se murió el ruco, güey, nos volvieron a agarrar porque era por lo mismo. Mis jefes siempre nos educaron así de que no se metan en pandillas, güey, porque las pandillas se matan entre ellos y cosas así, güey, ¿sabes? No puedo creer, carnal, que hayan matado a mi hermano, o sea, nunca había visto la muerte así tan de cerca, güey, y pues en vez de salirme más, más, me metí, güey, yo era un vato así de los que decían, güey, presta, y te asaltaba, y pues todavía así peleaba con la gente, o sea, luchaba por la bolsa, porque veían que gastaba, y decían, mira, ese vato es sicario a la verga, ¿sabes? ¿Y si crees que te sirvió haber estado ahí en la cárcel? Verga, güey, a veces, a veces, carnal, me levanto y digo, puta, me da ganas de meterme ahí, güey, para, para alivianarme, dos, tres cosas, porque... Y muy buenas tardes a todos ustedes, el día de hoy me encuentro en Guadalajara, y estoy aquí con un amigo de hace mucho tiempo, el buen, el buen Mara, ¿cómo estás, hermano? Gracias, Chichimara, aquí andamos al 100, carnal, chido, chido, acá emocionado también. Ah, muchas gracias por caerle aquí al cotorreo del podcast, yo tenía rato que te quería invitar, canal, a más o menos como, pues casi, casi cuando empecé el podcast, hace un año. Ah, hace un año. Dije, quería invitar a este güey, por... Chido, carnal. Es que, la neta, sí, yo me echo todos, todos los días, ¿qué haces, güey, tirándole acá a la gente? Y este ves... Este ves, bien cagazón. Le encanta el desmadre, dije yo... Oye, carnal, pues bueno, ahorita antes, pues para empezar con la plática, quiero que te presentes aquí con la gente. A huevo, no, pues soy el pinche Mara, aquí andamos con mi carnalón, el Gus Gris, y pues nada, chido por invitarme, carnal, muchas gracias, la neta, aquí andamos. Oye, bro, pues a ver, primero que nada, ¿por qué el Mara? ¿El pinche Mara o el Mara? Empezó el Mara, güey, así, trabajaba, se cuenta que empezó en un car wash, güey, como que... Yo te digo que decía en un barrio, bien barrio, pero mi papá, güey, vivía en una zona, pues acá, Fresa, güey. Y pues allá me daban chamba, güey, y trabajaba enfrente de casa de mi jefe, güey, en el car wash, siempre tumbaba, güey, siempre robaba, pero nunca me descubrían, güey. Y una vez llegué con un tatuaje, sabían eso, que pues nunca me descubrían, güey. Y pues nunca me descubrieron, güey, ¿sabes? Y ya un vato me dijo, ese vato ese era Mara, güey, y todos me decían, Mara, porque andaba pelón, güey. Y ahí empezó Mara, güey, y todos me decían, Mara, Mara. Y ya luego, pues ya todos me decían, Mara, Mara, pues ya te digo, mataron a mi hermano, güey, se armaban los refuegos, y pues yo me metía. Y todas las vecinas me conocían como morrido, güey, pues ya iba yo creciendo, ¿no? Y ya cuando veían que yo estaba en el desmare, me decían, ay, pinche Mara, güey, y se quedó pinche Mara. Pero nada que ver con la Mara, nada de eso. Porque de repente sí, sí, sí pasa, ¿no? De que, ay, ¿por qué eres Mara, güey? ¿Eres burqué? Sí, sí me han dicho así de que, por ejemplo, una vez vi un Mara y me dice, ¿por qué Mara? Y le digo, no, pues así le conté, pues, así me dicen. Pero como que sí, pues de repente hay banda que como que sí dice, ay, güey, ese vato es de la Mara, güey. Oye, fíjate, güey, que yo, bueno, yo soy el Guzri, a mí me conocen así, pero mi apodo de barrio es el Grifo 13. El Grifo, ajá, 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 a mí me dicen el Grifo, güey. Yo soy Guzri, güey, soy sureño. Ajá, el, así me dicen, el Grifo, antes te voy a andar bien Grifo, igual así como tú, de que, eh, te voy a andar bien Grifo. Y así me dicen, así me dicen, de hecho el nombre de Guzri viene por eso, Guz de Gustavo, por mi primo. Y Gris de Grifo, ajá. Por eso es Guzri, güey. Y fíjate que una vez, güey, me pasó en un baile, güey, eh, digo, güey, ¿cómo que el Grifo 13? ¿A poco eres 13? Y no, manda, haciéndome la de pedo, que el 13, que el 13. Y lo rayada, la verdad. No, 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 pues estaba en Chavillo, güey. No, no sé, ese pedo empezó a los 20. Ajá. No, de Chavillo, pero por el 13, es que era muy común poner el Pablo 13, el Mara 13. Pero era por 13 como de, uuuh, qué rudo. Era de moda la pandilla. Ajá, cuando estaba en la primaria, pues. Sí, sí, sí. Y como se me quedó el Grifo 13, ay, mi mamá anda metiendo un broncón, güey. No, que somos de acá, que no sé qué. Y pues ponga ese vergui, y quítese ese pinche 13 y la vergui. Sí, es que de repente hay banda que, pues sí tomo en serio esa madre, todavía de las pandillas. Dicen, eh, tú, tú, en tu cotorreo, güey, ¿sabes? Sí, 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 pues uno de Chavillo, pues, en el desmadre. Y estaba Chavillo, tenía como unos 12, güey. Y andamos en desmadre ahí, pues. Pero nada más, pues, no como que te metas así a una bronca, pues, o sea. Nada más como que ves que todos 13, ¿no? Y luego como que hubo un tiempo como que hasta en la música, ¿no? Todo 13, güey, a la vergui. Sí, mamá, todo 13. Aquel barrio 13. Ya, 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 ya. Uy, carnal, entonces, eh, empiezas desde Chavillo, güey. Andabas en las calles, empiezas en las calles tú, de las pandillas. Ah. ¿O cómo empiezas en la música? Empiezo, haz de cuenta que siempre me gustó la música, carnalata. Fíjate que desde morrito, carnalata, yo así teníamos, éramos pobres, pues. Así mi familia, güey. Teníamos un pedazo de espejo ahí, en el baño, ¿no? Yo siempre me veía en el espejo y decía, eh, yo cuando creas que voy a ser artista. Pero, pues, no te imaginas que te va a pasar algo así, güey, ¿sabes? Ya en la primaria de que, ey, ¿quién va a cantar para el Día de las Madres? Yo. Y acá la de, la de, la de, la de si nos dejan y rolas de esas. Y, pues, me las aventaba con tarde, con tarde de aprovechar el, la oportunidad de cantar y que todos vean, ¿sabes? Y ya, güey, y ya de cuenta que, pues, crecí como, iba a la escuela y todo, güey. Un día mis jefes siempre nos educaron así de que no se metan en pandillas, güey, porque las pandillas se matan entre ellos y cosas así, güey. Y, pues, yo decía, no, güey, pues, no, no hay que juntarnos con las pandillas porque, porque es peligroso, pues. Yo le decía a mi hermano, ¿no? Y mi carnal siempre me decía, eh, yo quiero ser, yo quiero ser de esa banda. Dice, a ver, está loco mi carnal, quiere ser de ahí, ¿no? Entonces yo me empezaba a juntar con unos vatos que eran como punquetos, güey. Y ya no, hace cuenta que, no me di cuenta que esos vatos, pues, estaban ahí más, más loquillos, güey. Pasó el tiempo y me castigó mi mamá, güey. Y me fui con mi papá, acá me mandó con mi papá, güey. Ahí conocí a los, porque yo me juntaba con unos vatos que le decían que eran de la 13, pero andaban con sus patillas bien largotas y no andaban pelones como los sudreños, pues, de California, ¿no? Y ya se cuenta que ahí conocí a los cholos, pues, ahí con mi papá, güey. Me dejaban salir al parque y ahí conocí a los cholos y ya les empecé a preguntar. Y me empezaron a dar a conocer, pues, dos, tres cosas de la vestimenta y de acá. Y ya un día me dijeron, vamos a ir a un evento, ¿quieres ir? Yo tenía una rola escrita, güey. Y yo les decía, déjenme chance de subirme a cantar una rola. Ya me dieron chance, me subí a cantar, ya me bajé, güey. Y todos me decían, entra con mi grupo, güey. Ya me metí con un grupo, güey. ¿Puro rap? Sí, puro rap. Y como que toda la gente me empezaba a querer, pues. Y esos vatos decían, ah, la verdad. Como que yo sentía, pues, como que ellos querían. Ellos también eran raperos y querían ser ellos también, pues. Pues yo no lo hacía ni por feria, ni por nada. Lo hacía nada más porque me conozcan, porque, ¿sabes? Así nada más. Y eso empezó en Yucatán, ¿va? Y eso empezó en Yucatán, güey. Y ya se cuenta que un día me invitaron a unos 15 años. Y pasó el tiempo que fui a ese evento. Y estaba yo con mi hermano, el que ya murió. Y unos compas, güey. Estábamos ahí en unos 15 años. Y habían unos vatos de otra banda. Yo apre, me arriesgué, güey. Para salir a comprar unos hot dogs. Y en los hot dogs, güey. Vi a unos vatos que estaban el día del evento ese día, ¿no? Y ya les dije, güey. Tú eres tal vato, güey. ¿Qué onda? Pues no había dónde grabar, güey. ¿Sabes? Regálame unas pistas. Y les digo, ¿qué onda, güey? Te dice, paro, paro. Regálame unas pistas. Y el vato me decía, yo las vendo. Le dije, no importa, unas de YouTube. O sea, tenía ganas de tener unas pistas y grabar. Y el vato me decía, yo aquí tengo un estudio. Te cobro 100 pesos la hora. Ya se metió el vato, güey. Me dio un disco de pistas, como con 20 pistas, güey. Y ya, puta, entré emocionado. Que eran cuidando mi disco de pistas. Ya llegamos a mi cantón. Escribimos una canción que se llama Cumbia Wiru. Está allá en YouTube. Está yo bien morro. Y fue nuestra primera canción. Grabamos otra que se llamaba Arte Callejero. Fue la segunda. Íbamos a entrar a la escuela, güey. Ya nos estaban conociendo un poquillo ahí por todo Yucatán. ¿Ahí qué edad tenías? Ahí tenía como 13, güey. 13, ya andabas ahí. Ya andaba ahí, pues, en la pandilla, güey. Ahorita tienes 26. Tengo 27. 26, yo cumplí 27 de ayer, 12. ¿A las fueras 12? ¿Qué te dije? Y ya, güey, y ya se cuenta que, que este, de, que ya, güey, matan a, vamos a entrar a clases. Yo y mi hermano estudiamos en el mismo salón, ¿no? Vamos a entrar a clases y el 6 de enero, el 7 entramos, ¿no? El 6 de enero matan a mi casa. O sea, te digo, y en el barrio pasamos de ser, de ser unos pandilleros normales y unos artistas o raperos, pandilleros, se puede decir, a ser, a ser como ya un trofeo. Ya todos decían, sobre de ellos, ¿sabes? Ya, si así, o sea, éramos el grupo que sonaba entre pandillas. Éramos una pandilla chida porque, pues, teníamos rolas grabadas, güey. Y todos ellos tenían rolas escritas, pero nadie me había grabado porque estábamos en un barrio bien, bien bajo, pues. No, no había quien, quien te grabe, güey. ¿Y qué barrio era de Yucatán? Éramos de San José Teco, güey, ahí de por el penal. Ahorita todavía sigue bien barrio, güey, pero, pues, imagínate hace 6 años, nada más, cabrón. O sea, si ahorita sigue bien barrio. Y ahorita, fíjate que ya fui a dar la vuelta. Nada más de los policías sí se pusieron bien duros, ¿sabes? Y, pues, fui y no vi pandillas, güey. Pero, pero sí, güey, empezamos a hacer ya un trofeo, güey. Un día agarran a mi carnal, güey. Y lo matan, pues, entre todos, pues, y chinga, pues, yo me, yo me, yo me descarrilo, pues. Yo digo, verga, no puedo creer, carnal, que hayan matado a mi hermano. O sea, nunca había visto la muerte así tan de cerca, güey. Y ya veo a esa madre y digo, no, pues, lo que menos pensé, güey, fue en la música, güey, ¿sabes? Dije, a la perra, ahora voy a rifar a esta madre, así, güey, como pandillero, ¿sabes? Y, pues, en vez de salirme más, más me metí, güey. Porque hace cuenta que vivíamos, éramos, yo y mi hermano éramos así como, como, ahora sí que dos cabecillas, güey. Él más porque era el más grande, güey. Entonces matan a mi hermano, quedo yo, güey, y todos se abren, muchos se empiezan a abrir, güey, así, de la pandilla. Y, pues, yo me las voy a empezar a ver duras porque ya las otras pandillas quieren ganar esta zona. Pero yo no quiero que ellos entren porque, puto, pues, yo ahí vivo, güey. No voy a estar viendo a estos vatos siempre que mataron a mi hermano, güey, ¿sabes? Entonces empiezo a hacer mi pandilla, güey, este, de recluto a un compilla, güey, que, de por ahí, güey, que, la verdad, pues, el vato, tú lo ves, güey, y dices, no, o sea, no, no, no parece que sea un vato loco, pues, se ve así, pues, ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Como que, pues, no sé, güey, se ve ese fresón, pues, ¿sabes? Ya, güey, lo recluté acá, güey, hicimos unos desmadres, güey, y nos llevaron a la pinta, güey, nos llevaron a la correcional. Y ahí me aventé en la correcional, fue la primera vez que me aventé, creo que un año y medio, güey, en la pinta. ¿Eras menor? Era menor, güey, el peor fue que... ¿Pero por qué caíste? Fue porque, guacha, fuimos a una excursión, güey, entonces, te digo, mi hermano ya lo habías matado, y yo, yo, mataron a mi hermano, carnal, y por la música, y por qué, puta, se hizo un chingo de ruido cuando mataron a mi hermano, güey, ¿sabes? Entonces, yo ya, ya todos me conocían, güey, entonces, ya todos en Yucatán, pues, decían, el pinche, el mara, güey, y cada fin de semana yo salía en el periódico, güey, ¿sabes? Y haz de cuenta, güey, que matan a ese vato y, pues, quedo como cabecilla, empiezo a vender acá, pues, motilla, güey, acá en el barrio, pues, no tenía ni una feria, pues, me dedicaba a esa madre. Y, pues, tengo mi feriecilla, ¿no? Llego así a la playa con estos vatos, y, estamos pisteando, güey, y abajo de nosotros, íbamos así como una casa abandonada, porque hubo un ciclón y se llevó todo, y había como el segundo piso, no tenía cuartos de arriba, güey, y estábamos acá, tiró una semilla de una fruta que se llama iguaya, güey, pues, tiró una semilla y, nada, que tírame a tu hermana acá, y, pues, volteó abajo, güey, y puros vatos así con placas de 18, de otra pandilla, pues, ahí. Y, pues, un chingo, güey, con sus esposas, con sus hijos, y excursión de familia, pandilla, no sé cómo se llama, pero eran familiares, y señoras grandes, y todos con 18, de acá. Y dije, verga, nos bajamos, güey, nos bajamos, nos fuimos, nos fuimos a bañar más para allá donde no estaban, ya vieron unos señores ahí bañándose cerca, güey. Entonces, yo también tatúo, güey, de hecho, a mi compa igual, yo lo rayé, güey, en su brazo, el vato. Entonces, pues, ahí aprendí, güey, o sea, ahí, güey, yo rayaba a mis compas, pues, con mi maquinita chiza, y, pues, no había quien nos raye, digo, vivimos en un barrio, y yo cuando me, donde yo conocía a los vatos que me enseñaron a rayar, pues, yo me fijaba cómo lo hacían, güey, aprendí, güey, aprendí, ni dibujar sabía, pues. Y un compa me estaba diciendo, no, pues, hazme unos tatuajes, mano, unos payasos, ya, y un ruco que estaba cerca, güey, dice, no, que, payasas a la verga, morro, si, pura ney, güey, acá. Y, pues, era la pandilla contraria, no, pura 18, ya, y, pues, yo veo que está con su familia, güey, acá estoy morro, yo estoy morro al lado del señor, güey, era un chamaco como de 14, 15 años, yo. Y le digo, eh, calmado, jefe, usted está, pues, con su familia, calmado, acá, y, no, acá, y se sale el ruco, güey, y nos vamos, nos vamos caminando en la orilla de la playa de regreso. Y, y, pues, ya vamos con unas, con unas morras que estaban ahí, güey, ya tenían los cuchillos las morras, ya, cayeron los dos cuchillos y uno le agarró el morro que te dije que yo recluté, el vato, pues, ya está grande. Lo agarró ese vato, y el otro, güey, lo agarró un vato así, mamé, y así como gimnauta, ¿no? Pero el vato gimnauta, la verdad, estaba paniqueado, güey. Entonces, yo le dije, dame esa madre, pues, yo le cabecía, güey, tenía que mostrarles a estos vatos, qué onda, güey, porque si no me van a decir, no, madre, güey, estamos en una pandilla pioja, deja, mejor me voy con la otra, güey, ya, güey. Y, ya, güey, dije, nada, pues, hay que poner el ejemplo, güey, ya, agarró esa madre, iba con mi cuchillo y, si me quiere bleter el vato, güey, le meto un fierrazo, pa, en la mano, güey. Y el otro ni lo sintió, güey, ¿sabes? Se me siguió tirando alrededor, pa. Y, pues, ya le tiré dos, tres, güey, y el vato vio que tenía el cuchillo y dije, ah, pinche culero, y la ve, que se volteó, güey, cuando ya vi que se asustó, ya le iba yo picando, pa. Entonces, su papá del morro, el que nos dijo, puras 18, acá, pues, estaba viendo como, yo estoy sobre, ya prendido, picando a su hijo, güey, y el vato vio toda la sangre en la playa, güey. Y yo veo que su papá viene corriendo con una piedra, caramba, ya estaba cerca, y mi compa, al que te digo, güey, pues, le enterró así un cuchillo, güey, así, en su panza, ¿no? Yo dije, yo vi esa madre, güey, yo ya vi esto, dos, tres acciones, pa, ¿sabes? Cuando vi que se le enterró todo, dije, hija la verga, le dije a mi compa, no mames, güey, ya lo mataste, perro, ¿sabes? Porque, pues, no, mames, le metió una madre, güey. No, güey, y te digo, el vato, güey, la neta parecía como que, como que no mames, pa, si cualquiera lo ve, y lo ves con una gorra, si te ganas de quitárselo, güey, el vato está peligroso, güey. Y yo, pues, pensé que no era, no pensé que fuera así, güey. Entonces, güey, yo le dije a esa madre y el vato se empezó a empanizar el otro ruco, ¿no?, en la playa, güey. Merga, güey, nos escondimos como, nos guardamos pa' venir a toda la excursión atrás de nosotros, nos metimos en un terreno, nos guardamos pa' ahí. Había como una, como, como, mierda de cochino ahí. Y se taparon con ella. No, güey, estábamos ahí, estaba el monte, ¿no? Entonces, veíamos como los policías, pa, entraban así en filita, güey, por nosotros así, a los lados, güey, y, no mames, güey. Mi jefa, carnal, me ha llevado al templo desde morro, güey. Yo, yo me descargué porque, pues, pues, loco, güey. Y, y en ese momento, pa', yo sabía que acababa de hacer algo bien loco, güey, ¿sabes? Y sabía que ese ruco, pues, iba a morir, picoteó a su hijo, güey, acá. Del calor de la, así, de la playa, de un calor bien cabrón que hay en Yucatán, güey, se puso bien nublado, así, negro, güey. Nos cayó una lluvia bien helada, pa', y nos necesitábamos, acá. Y yo le, yo guardé mi fierro en la mierda de los cochinos, pa', y le decía yo a mi compa, Ey, güey, guarda, estira a esa madre, ¿sabes? Y mi compa me decía, Nel, carnal, esta madre es mi recuerdo, es la pedra, ¿sabes? Y yo decía, pedra, este vato, qué, está bien pirata. Y ya, güey, todos andábamos bien culiados, nadie quería salir, güey. Y ya, güey, fue que salimos, nos agarró la policía, güey, ya. Y ahí me caría con su hijo, el vato, pues, el papá no se levantaba de cómica. Estuve ahí como ocho meses en la coleccional, porque éramos menores, güey. Y los vatos eran mayores, y por menores de edad, nos dían chance de salir, güey, ya, ¿sabes? Ya pasó como tres meses, pa', o sea, hasta salió del vato de donde estaba, güey, le habían costurado su panza. Y ya un día nos juntamos ahí en la esquina, llegaron los judiciales, por nuestro nombre, pues. Irvines ahí, Puerto Ramírez, y William, acá. Y, pues, volteamos a ver, güey, acá. Y eso fue que nosotros éramos, pues, ya nos agarraron, nos treparon. Veníamos cotorreando con los judiciales, güey. Así de que nos decían, mataron a un cristiano, nos decían. Pero era el ruco, y yo decía, puto, pues, ¿qué hicimos? Era el ruco, güey, que la habían costurado, pues, se le abrió la panza, güey, y, pues, se murió el ruco, güey. Nos volvieron a agarrar, porque era por lo mismo. Pero le habían pasado tres meses, ¿no? Le habían pasado tres meses, güey, ¿sabes? O sea, que el ruco ya estaba, ya estaba costurado, güey, pero no sé si cargó unas cubetas o un garfón de agua, no sé, güey, ¿sabes? Y se le salían unas tripas, pues, ¿sabes? Y se palmó y nos volvieron a agarrar, güey. Y ya, güey, este, de, ahí, tuvimos como tres, cuatro meses, cinco meses. Como si hay siete meses, güey, ¿no? Me acuerdo muy bien. Y a este rato pagó como ochenta bolas, güey, ya pagué como treinta, y ya nos dejamos salir otra vez, güey. ¿Y ahí cuánto saliste? Y ahí tenía yo como, tenía yo como dieciséis años, güey. Pero por ser menores. Sí, güey, por ser menores salimos, y aparte pagamos, güey. Y aparte porque nuestra declaración fue de que ellos nos querían agredir y, pues, nosotros somos morros y nos defendimos, güey. Entonces, se te cuenta, güey, que pasa esa madre, güey, puta, y me empiezan a buscar los policías, carnal. De que uno de mis, es que se te cuenta que, pues, todos estábamos bien peloncitos y tatuados y, puta, todos están igualitos. Ya te pica un cabrón de esos y cualquiera de ellos pudo haber sido. Hace cuenta, güey, que un vato pica un vato. Entonces se hace cuenta, güey, que yo ya me hice famoso, güey, en Yucas, ya era bien famoso. Entonces, picaban a un vato, güey, así un pelón picó a un vato de otra banda y fue al mar. Avíntele el muerto a la verga, ¿no? Entonces, güey, una vez, güey, un compa, carnal, picoteó a un vato al lado de donde yo visitaba, güey. Porque yo visitaba al lado de un vato contrario, pues, y teníamos broncas. Y mi compa, güey, un día pasó por allá y picoteó al vato, güey, al vecino. Y el vecino empezaba a decir que fui yo, que la verga. Y ya, güey, hasta me agarraron así por esa madre, güey. Igual me comí un ratito, güey, y se estaba muriendo un vato, güey. Y me metí broncas, pero la otra vez que fui al penal fue por... Nos agarraron con mota, güey, con un chingo de mota, güey. O sea, ¿cuánto me has escribido al bote? Puta, güey, putero, güey. O sea, la primera vez... Ahorita ya no, güey. De Chavito, ¿no? De Chavito, sí, mamadas, carnal. O sea, el penal lo he pisado como cuatro veces, güey. Pero de aquí, de Guadalajara. No, 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 de Yucatán. El de Guadalajara, pues, depende, no lo voy a pisar ahorita. Vamos a ir a cantar, güey. ¿Al puente? A dar una vueltita, sí, muero. ¿Y eso? Nada más, güey, pues, ahí me invitaron y pues dije, vamos a ver qué onda, ¿no? Ahí de coraza. Pero es la primera vez que voy a... O sea, para ver qué onda, cómo está el rollo, güey, ahí. Pero en Yucatán, güey, me metí como cinco viajes ahí, güey. Y tú, pues, hasta en Almoloya estuve, güey. No, porque yo quiera, pues. Porque, te digo, estaba en una pandilla bien pesada, güey. Entonces, como... Yo estaba bien morro, güey. Y, pues, como canto, pasó lo de mi hermano. Y todos, pues, me conocían un putero ahí, güey. Y todos me querían conocer. Y todos querían ser de la 13 porque, pues... ¡Qué pinche madre! Y ya se cuenta que... Pues, había un vato bien pesado, güey. Que a él no le gustaba esa madre. Ya, la verga, ese morro que... ¿Sabes? ¿También cholo? Sí, güey. Y, pues, el vato, pues, tenía... Hacía otras cosas, pues. Y ya, pues, ya un día ya me rescataron allá en su módulo. Porque él no podía estar con otros presos, güey. Porque, pues, el vato, pues, está psiquis, pues. Está locochón, pues. Y ya, güey. Fui hasta parar a Almoloya, güey. Iba a mi visita y a verme. Y ya decía, verga, no me gustaba, güey. Que vaya, pues, mi hijo a verme ahí, güey. Y decía, chale, güey. Qué trance. Porque, pues... La neta, pues, el vato es bien loco de ahí, güey. Que... Hasta por... Hasta por violines y todo ese pedo. Pues, así. No sé, güey. Pues, no estás cómodo, pá. O sea... A ver, ¿cuál es la diferencia de... Cuando estaba más morro? Estabas en esta, en la Correccional, ¿no? No. Y la Almoloya. Bueno, ahí te va. ¿Cuáles son las diferencias? La Correccional igual está bien loca, pá. Porque hace cuenta que como están morros todos, pá. Pues, hazte cuenta que... Por ejemplo, yo llegué una vez, güey. A la Correccional, ¿no? Y... Verga, ya habían dos vatos acá gordotes gemelos, güey. Y pura Ney, ya estaba en el cuarto, soy nuevo, güey. Y, pues, no, que la verga. Me quieren agarrar. Me doy un tiro con los dos gordotes. Pá, no me dejo. Entra el vigilante, no se para, güey. Y, pues, te digo, ahí en el penal, güey. No puedes hacer eso, güey. No puedes hacer... Sí puedes hacerlo. O sea, en el penal sí te pueden picar y todo. En donde yo estaba, ¿no? Pero... Tienes que saber, o sea, por ejemplo... Los vatos que están sentenciados 40 años. Esos cabrones, pues, sí te pueden picar, güey. Porque... Pues, ahí se van a quedar, güey. O sea... Pero, o sea... No, no... Si te pican o algo, güey. Si agarran a la persona que hizo eso, le pegan una verguiza, güey. Y las personas que están bien sentenciadas, a veces tienen visita, güey. Y no les conviene como hacer una madre para que les suspendan su visita, para que los encierren, los verguen, ¿sabes? O sea, tienes que igual cuidarte, pues. Pero a mí nunca me tocó así de que... O sea, sí me tocó de que me digan, eh, güey, si te pegan, pega. ¿Sabes? Porque les pegan a los dos, güey. Y, pues, está más en eso, pues. Te ponías truchas y dices, pues, si me pegan, pues, hay que pegar. Porque aunque no pegues, pues, te dan igual. Y ya, güey, o sea... De ahí, güey, entonces... Haz de cuenta, güey, que de todo ese desmadre... O sea, vencíamos un desmadre, éramos bien de barrio, güey. De todo ese desmadre, güey... Llega el Yossi, pa, el Mr. Yossi, güey. Un día lo lleva a un grupo de allá de Yucatán que se llamaba... Triple 9, güey. Son de ahí, güey, los vatos. Y, pues, lo llevan, güey. Y, como el vato de Yossi era de la 13, pues... Nosotros éramos la pandilla más o nada de la 13, ahí, güey. Entonces, me dice el vato de Yossián... Eh, güey, ven... Ven atender a este vato, pa. ¿No? Consíguele monta y lo que necesite. Entonces, nosotros ahí estábamos atendiendo al Yossi, acá. Y, pues, nos quedábamos allá. Y, pues, el Yossi me dijo, pues... Eh, güey, ¿de qué chamean? Y ya le dije... Pues, nada, de nada, güey. Entonces, andamos en la YECA, pues... Estábamos en el barrio, ¿no? Es que, güey, como estaban tan cabronas las pandillas, carnal... Y a mí me conocían, carnal... Así que yo estaba... Me llegó el punto de que yo estaba chambeando de albañil, güey, escarbando... Porque ahí en Yucatán, para hacer una casa, tienes que hacer un hueco, güey... Hasta que llegues a la laja y... De la laja agarrarte, o sea, la piedra que tiene todo Yucatán... Y de ahí agarrarte y... ¿No? Para que no se caiga la casa y todo, güey. Entonces, un día me acuerdo que estaba ahí, güey, escarbando, güey... Y frenó una camioneta de policía, pa. Y dice... ¡Ey, ey, vengan! ¿Con quién chambeaste, morro? ¿Sabes? Yo, güey... Y pues sale el patrón y pues conmigo... ¡Córramelo de aquí! ¿Sabes? ¡Verdad, güey! Me corren, güey, así... Dos días de chama, güey, me corren... Y pues me llevo... Tengo bolsitas de mota que... Que igual... Acá, pues... No estoy ahí... Tracaleando, pues... Estoy morro, estoy acá... Buscando la feria, pues... No me dejaban chambear, güey... Iba así... A chambear, o sea, pa' allá... Y me hacían sacar... Me sacaban, pues... Porque los tiras decían que, pues... Era un desmadre, ¿no? Entonces, güey... Estoy así... Me voy a pedir chambo en otro lado, ¿no? Y estoy... Veo que vienen los policías, güey... Estoy guardando, pues... Mis cosas... Y me ve el vato, güey... Me tumba toda mi feria... Me sube al camión... Me deja 12 baros, güey... Estaban a 6 baros los camiones... Por ese tiempo... Ya me sube a... A... Al camión el vato... Pues ya me voy a mi casa, güey... A casa de mi jefe... Y pues ya, güey... Te digo... No podía yo chambear... Y acá, güey... Dice yo... Chale, güey... ¿Qué voy a hacer, güey? O sea... Pensaba un chingo de cosas, pa... O sea... Decía... Hay algo en internet... Que me dé... Deja a feria... Algo hacer en internet... ¿Sí o no, güey? Vaya, güey... Y ya, güey... Fue que... Te caía la pinta ya... La última vez, güey... Por un asalto, pa... Loco... Conocí a unos morros, güey... ¿Qué ya tenías ahí? La última vez que caí... Hace cuenta que la primera vez que caí, güey... Fue mi cumpleaños, pa... ¿Cumpliste? Cuéntame... Fue mi cumpleaños, güey... El 12 de diciembre que cumplo años... Puto, me agarro los tiras... Me meten a... Hoy es que... Hoy es 8... A 7... Ajá, a 7... Voy a cumplirlos los... El 12 de diciembre... El 12 de diciembre... 27 años... Ahorita todavía estoy morro... Pache, güey... Entonces se cuenta, güey... Que ese día cumplo años, ¿no? 18 años, güey... El día de mi cumpleaños... De cumplir 18 años... ¡Bum! Me meten al penal... Ya, güey... Verga, Dios mío... Puta suerte la... Me meten al penal, güey... Ya me quedé un ratito ahí, güey... Acá hice como... La primera hice como un año, güey... Luego salí... Volví a caer por otro asalto, güey... Y ya me metieron dos años... Ahí se fue a los tres años que estuve... Ya, güey... Este de... Caí al penal... Pero, ok... Pero eras famosón... Sí, güey... O sea... Pero no agarraba el lano del rap, ¿o qué? No, no... Hace cuenta que habían... Habían disqueras igual, güey... Hay otras disqueras ahí... Que me decían, güey... Graba con mi artista... Artistas conocidos de ahí, ¿no? Y yo decía... Arre, güey... Pero a mí me conocían más... Pero haz cuenta que... No sé qué pasa con la gente, güey... Que tal vez... En tu colonia, güey... Quieres más a otro artista... O a otro cabrón... Pero en México, güey... Te quieren más a ti, güey... ¿Me explico? Y tú dices... Ves que todos... Toman la preferencia ahí... Y tú dices... No hay pedo... Pues tú sabes lo que traes, güey... Tú sabes que todo México ya te conoce... No todos, pero pues... Un chingo de estados, güey... Entonces... Había matos que sí cantaban bien... Y había disqueras que me decían... Güey, graba con mi artista, carnal... Y yo decía... Pues arre... Yo para que digan... Porque yo decía... Para que no digan que... Que yo... Que tengo miedo, güey... ¿Sabes? Arre, güey... Sobres, ¿sabes? Entonces grabamos cosas... Yo me daba cuenta... Cuál era la estrategia que esos matos usaban... De querer hacer sonar a alguien más... ¿Sabes? Yo decía... Eh, güey... Pues yo no quería que suene así... Y... Ni había chance de decirle... Entonces, güey... No me gustó cómo está esa madre... Porque ya estaba en YouTube, güey... Y yo decía... Aja, güey... Nada más... Había escrito una rola, carnal... Que me gustaba, putero, güey... Y la grabé, güey... Ya con la... Estaba en YouTube bien culera, güey... Dije... Aja... Jodieron mi rola, pues... Y todavía así... La subieron a su canal, güey... Y todavía así tiene como dos millones... Pues la rola nada más... Y la rola con su artista tiene tres millones... Yo estaba envergadísimo, pues... En la pinta, güey... Estaba en mis últimos dos años... Ya no tenía visita, güey... Yo necesitaba, pues... Que alguien me haga el pájaro, pues... Doscientos a la semana... Era chido, pues... Y pues nunca recibí ni un peso, pues... Ya luego que salí, güey... Salí de la pinta... Y fue cuando conocí a Jubera, pues... Desde la Players y todo el pedo, güey... Se portó chido el vato, güey... ¿Sabes? Desde ahí me mandaba cosas... Y dije, arre, güey... Ya salí, güey... Ya vine acá... Empecé a hacer mis cosas... Ya dije, verga... Después de esos años... Puedo conocer un chingo de raza... Y como que igual el ejercicio... Todo... Te mentalizo un poco más... Y dices, verga... Ya me voy a poner las pilas, güey... Ya necesito dinero... Y lo que más da hueva de todo... Es empezar, güey... Tú, por ejemplo... Sabes que tienes el talento, güey... En lo que haces, va... Es youtuber, ¿no? O sea... Tú sabes... Sabes que sabes hablar... Sabes que... Pero te da hueva hacer un video, güey... O sea... Tu primer video, güey... Sí, sí, sí... A huevo, haces tu primer video... Y dices, a huevo, puta... Tu segundo video... Y te empiezas a conocer la raza... Te empiezas a aceptar la raza, güey... Y pues ya... O sea... Eso fue lo que tenías que hacer... ¿Desde cuándo, güey? Y pues te digo... A mí me conocían, güey... Nada más que pues... No había aún... Alguien que me vea y diga... Ay, güey... Confío en ti, güey... Sabes... Entonces este vato fue el primero que llegó... Y me dijo, güey... Confío en ti, güey... Y te quiero acá ayudar, güey... Acá... Arre, güey... Y ya, pues la neta... Sí me echó la mano, güey... Empezamos a ganar feria, pues... Ya pasó el tiempo... Ya... Ahorita ya no trabajo con él, güey... Pero sí le reconozco que... Güey... Y la neta... Fue el primero que me ayudó, güey... ¿Sabes? Y... 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 Puta nomás... Había un chingo de frío, güey... Aquí, pues... Yo no soy de aquí, soy de ahí, güey... Y hay un chingo de calor... O sea, güey... Actualmente vives en Guadalajara... Ahorita vivo en Guadalajara... Ahorita ya... Compré una casita aquí, güey... Y... Estoy armando una casota allá en Yucas... Pero... Pues ahora todavía la estoy armando, güey... Y puro del rap... Puro del rap, güey... O sea, la neta, güey... No vivo así bien verga... Pero la verdad... Sí me cambió la vida, güey... Sí eres como tú querías vivir... No me puedo quejar, güey. O sea, ¿tú quieres vivir del rap? Sí, güey, o sea, sí, güey, del rap. Yo, o sea, simplemente, te digo, aprendí a tatuar, güey, ¿sabes? Y yo decía, me gusta la música, pero yo quiero ser artista, pues, quiero ser rapero y... No sé, como que sentí que en otra vida había sido un artista, pues, así, güey. Entonces dije, sí, tenía fe de que ahí estaba mi camino, güey, ¿sabes? Entonces, pues, te digo, o sea, no, 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 no es así como que yo diga, o sea, güey, quiero más, ¿sabes? No, güey, digo, arre, está bien, no me va mal, me va chido, o sea, más bien yo quiero que lo que tengo que hacer, güey, es como ponerme trucha en este momento, que es como, pues, está dejando feria todo lo que es el internet y todo ese pedo, güey, ¿sabes? Y juntar la feria e invertirla, güey, para, pues, estar en grande y un día tal vez decir, ya estuvo, pues, ya tengo mi feria, ya la tengo de otros lados y ya, ¿me entiendes? Es como hacer feria de otros lados sin tener que estar ahí siempre ya sacando una rola cada mes, güey, ¿no? O, por ejemplo, hay artistas acá como el babo, pues, el babo que no saca muchas rolas, güey, saca unas dos rolas, casi tres rolas al año, güey, y pues así está normal el vato de patrón, güey. Oye, güey, y hablarnos del atraco que dijiste que hiciste, güey. ¿Cuál? El de... Pues cuando caíste al bote, que saltaste acá. Haz de cuenta, güey, haz de cuenta, güey, que el de mi cumpleaños, dices, haz de cuenta, güey, qué verga, güey, puta, güey, ahí fue cuando conocí el crack, güey, ahí en ese asalto, güey, hace cuenta que conocí unos morros, güey, yo era un vato así de los que te decían, güey, presta, y te asaltaba, y pues todavía así peleaba con la gente, o sea, luchaba por la bolsa, güey, ¿me explico? Y estos vatos me enseñaron otra forma, güey, eran unos vatos así, güerillos, de acá, y un día llegamos a una gasolinera, güey, y vi que se bajó uno, y ya ves que siempre traen acá los gasolineros como en su bolsa, traen unos 10, 15 baros, ¿no? Entonces vi que el otro vato, ¡pam!, se los arrebató, güey, corrió hacia el carro, güey, y o sea, ni peleó, ni batalló, güey, rápido, fácil, güey, pasaban por un parque, habían como 5 o 6 mikis así en su teléfono, parques en línea, güey, y tan, 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 y o sea, ni peleaban, ni, no se esforzaban, güey, o sea, sin violencia, güey, ya, güey, ese día andábamos acá robando por todos lados, güey, porque estábamos bien locos, güey, la neta, y ya se cuenta que, pues ahí conocí el crack con otros vatos, güey, ya me invitaron, lo probé, güey, anda bien loco, güey, nos pusimos acá, güey, a talonear, pues. Entonces, güey, en esa gasolinera que habíamos ido a asaltar donde se bajó mi compa, güey, pasamos otra vez, güey, y pues ya estaba la policía cazándonos, güey, así como San Andrés, carnal, o sea, vieron, había una pinche policía así, parqueada, güey, pasamos así, y ese neón gris, pese ahí, y me decía mi compa, yo tenía un pedazota acá de esa madre, pues, venían esos vatos, güey, todavía así de acá, me la puse, güey, estaba yo bien picado. ¿Esto viene contigo o qué? No, güey, ese güey, no. Y lo volteas a ver, como diciéndole, ¿te acuerdas, güey? Lo volteo ahora así como que, ya no lo hago, güey. Ah, cabrón, eso yo no me lo sabía, ¿qué te hace? Nada, güey, y ya se cuenta que, ya, güey, nos apañan y todo, pues, ya, pues, les tiro el cuento de que yo no estaba, güey, a ver. Pero, pues, nada, güey, ya nos metieron, nos metieron presos, fue la primera vez que estuve, estuve como un año, güey. Ya, güey, fue la primera vez, pues, por eso nos agarraron por los asaltos que hicimos, y ya, güey, ya salimos. Salimos, güey, pero yo ya salí esa vez, salí como inocente, güey. Sí, me aventé el año y todo, pero, puta, me la aventé para que no me vayan a poner antecedentes penales y ese pedo. Salgo como inocente, güey, boom, volvimos a caer por robo, güey. ¿Y ahora? Entonces, inocente no eras, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hombre, ahí cuando veas esta madre, van a querer volver a clavar. No, güey. Ya se cuenta, güey, que, puta, y ahí sí me dejaron correr, güey. Ya, ya me clavaron, puta, pensé que me iban a clavar como, como 10 años, güey, por, 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 porque era, ya había caído tres, dos veces por asalto y esa era la tercera, güey. Igual también, de, de, de arrebatar el teléfono. Sí, de arrebatarla, a ver, güey. Y ahí ya se empezó a volar mi vicio, güey, que yo... Pero o sea, con arma no, con arma de juego, no. Es que esa madre es más pedo, güey. Es mi rolo sin violencia, güey. Y se me empezó a hacer vicio, pa. Y ahí yo salía, y estaba con un compa bien loco, ¿no? Y salíamos de la disco, pa. Y nos habíamos gastado nuestra, nuestra feria, pues. Y decíamos, ¿qué onda, güey? Nosotros un tiro, ¿qué es? Y ya veníamos de un vato envergado y ya lo queríamos tumbar, güey. Y ahí ya se nos hacía vicio esa madre, güey. Y ahí yo me sentía ahí de la verga, diciendo, no mames, tengo que ponerme a hacer otra cosa, güey. Y ya fue que caí, güey. Y ya, te digo, me topó Juvera, güey, allá adentro. Y ya me trajo pa' acá, güey. Y aquí, güey, fue con mi primer sueldo de 5,000 baros. Así como a los dos meses que vine. Y ya, güey, pues, hombre, me... Todavía estaba acá, todavía como que me faltaba todavía por realme, ¿ya? ¿Cuándo hacías ese pedo, güey? ¿Cuánto agarrabas? ¿Cuándo andabas acá robando? Un poquito, güey. Como lo máximo que agarraba en una noche, como 10,000 pesos. Pero no mames, se me gastaba en putiza, güey. Más porque, pues, me gustaba drogarme. ¿Tapanco? Hombre, ni menos mal, padre. Ahorita si haría esa madre, ahí me los gastaría. El Candis, Candis. Tapanco. Hay que tapar los comerciales. Hong Kong. Nada, güey. Y ya, carnal. Pues, güey, se murió mi carnal. Pasa ese pedo. Antes de que se muera, me vuelvo al... Me hago adicto al resistol, güey. Así. ¿Sabes? Un morro bien chemo, güey, a la verga. Con toda la banda, güey. ¿Sabes? Puta, me salgo del chemo, güey. Y entro en la piedra, güey. ¿Sabes? Y, perga, güey. Me caigo al penal, carnal. Y soy un piedrolo allá adentro, güey. ¿Sabes? Y, puta, me deja mi familia, pá. ¿Sabes? Solo mi jefa está viéndome cada semana, güey. Y yo, pues, yo estoy en mi trip de que... Quiero feria, güey. Quiero que me vayan a ver para yo fumar, güey. ¿Sabes? Entonces, ya estaba yo mal, güey. Ya dije... Y ya tenía un compa. Había un compa, güey. Que le decían guardia. Y ese dato me decía... Morro, ponte verga, güey. Hace ejercicio. Me llevaban a huevo a hacer ejercicio. Me ponen a hacer ejercicio, güey. Dejé la piedra, güey. Dije en él. Un día dije... ¿Puedo estar... Mal, güey? ¿Puedo estar peor, güey? ¿O puedo estar bien, güey? ¿Sabes? Simplemente, güey. O sea, tengo tres, güey. ¿Puedo estar mal? ¿Puedo estar peor, güey? ¿O puedo estar bien? ¿Sabes? Si no tengo esa madre, ¿sabes? Ya, güey. Aprendí a decir no, carna. ¿Sabes? Aprendí a decir... No, güey. No quiero, no quiero. Ya. Llegó el punto que yo los veía fumando a todos. Y yo no fumaba. Y decía... Güey, pum. ¿Sabes? Ya la estoy venciendo. Así, güey. Salí listo, carna. Ya sabes. Salí ya no me drogaba, papá. Pero puta, sales a la calle, carna. Y todos... Puta, aquí está el cabrón, güey. Todos se drogan, güey. La verdad. Ya salí, güey. Me decían... Puma esta madre. Nada, güey. Ya no le pongo... Puma, güey. Estás en un cuarto. Y todo le están poniendo de presta, güey. Y ya, güey. Fue que... Pues me empecé a descarriar y todo, güey. Pues me empezó a ir bien, pero no tanto, güey. ¿Sabes? Porque, pues, era un cabrón. O sea, ya. Hasta hace poquito, güey. Que un día dije ya a la verga, güey. Voy a juntar mi feria. Y empecé a juntar mi feria. Y ya lo máximo que hago, pues, así era... Rolar el tapán. Con acá. Los tres lugares acá, exoticones. Y, pues, ya me chingo mis chelas, güey. Si alcanzo acá un chipolito mágico, güey. Pero hasta allá, güey. Oye, y cuando dijiste que saliste del bote, ganaste tu primer sueldo. Cinco mil baros. No, güey. Ya se cuenta que salgo del bote, güey. Y ya me hicieron una entrevista y todo el pedo, ¿no? Ya tenía unos rolitos. Y tenía yo dinero. Bueno, esos cinco mil baros yo los tenía guardados. Nunca los cobré, pues. O sea, no sé quién lo cobraba, pues. Pero esos cinco mil baros me los pudo rescatar ese juguera, güey. Y ya me dio mis primeros cinco mil baros, carna. En todo mi pandillerismo, pues, cinco mil baros. Era lo máximo que yo había tenido. O sea, míos que yo gane en cualquier trabajo. Que yo pueda juntar, ¿sabes? En mi mano, güey. Porque te digo, lo que hacíamos de robar, güey. No lo gastábamos en el mismo día fumando, güey. Y al caso dejaba dos mil pesos en mi casa, güey. ¿Sabes? O sea, no una feria, pues. Y se gastaba en putiza, güey. Entonces, cuando yo dije, estos cinco mil baros son míos. Dije, verga, los guardé, güey. Mandé peri. Como que me rindió más, güey, ¿sabes? Compré así mi frasco de motita, güey. Y, pues, pura de la chida, güey. Y, pues, dije, a huevo. Entonces, pues, me sentía chido por mis cinco mil baros, güey. Y luego me llegaron veinte. Así, güey. Y ahora, compré mi carrito así. Un carrito acá. Chacaloso, pues. ¿Cómo se puede? Un derbi, güey. Como dos mil. Como dos mil once, güey. Como dos mil diez, por ahí, güey. Entonces, andaba en mi derbi, güey. Caray, pues. Bien verga, güey. Porque ya tengo un coche, güey. O sea. Y ya, güey. Este, de. Así, poco a poco, carnal. O sea, fui juntando. Me fui poniendo las pilas, güey. Y ahorita sí digo, verga, güey. O sea, sí hubo un punto de mi vida. Así, yo sí puedo considerar que hubo un punto de mi vida artística, güey. Donde sí me sentí como que un poquito más arriba, güey. ¿Sabes? Y fíjate que, o sea, todo ese. En ese punto, güey. No me llegaba así. Espera, güey. Que digan, güey, tanto, güey. No, güey. ¿Sabes? La neta, güey. Así llegaban de treinta mil acá. Y ahorita, güey. Yo siento como que. Treinta mil al mes. Ajá, güey. Treinta mil. O sea. Y si. Pues. Tú estás conforme, güey. O sea. Tú no. Sí, pues digo, de ganar del bañil, ¿cuánto ganabas del bañil? No, es como mil quinientos para hacer una semana, güey. Bien, bien. Son seis mil baros al mes. Cabrón, güey. Sí, sí. Al recibir treinta, pues sí se te sube, güey. Sin hacer nada. Dices, güey, güey. Sí, pues haciendo lo que te guste. No lo ves como trabajo, güey. Exacto. Güey, güey. Imagínate andar para ganar esos treinta baros. Pues tengo que andar en el sol con la pala. O tengo que andar allí pellizcándole, pues, a la rata. Haciendo música. Y ya, güey. Y fue que. Fue que, este, dije, ya me voy a poner las pilas. Y ya me empecé a poner las pilas. O sea, empecé a ver la vida de otros artistas que no estén en el género del rap, güey. O sea, que son, tal vez, de la, no sé, güey, de alguna película mexicana. Y digo, verga, pues, se está poniendo trucha, güey. O no sé, güey. Cualquier otro artista que yo diga, güey, pues aquí en México no es lo mismo. No va a ser una escena como la de Estados Unidos. De que, pues, más o menos, ahí vamos, ¿verdad? Pero, pues, tú sabes que ahí es como que más feria, se podría decir, ¿no? Tú decías, ay, pues, la neta, igual la raza te quiere ver haciendo deporte. Te quiere ver viviendo bien. Porque si te ve valiendo, verga, pues, dicen, nah, te anda valiendo, verga. Y, pues, voltean a ver otro lado, güey. Y, pues, ya, güey, ya empecé a hacer mi chamba, pues, ya sin, sin como, sin como tratar de, o sea, porque si hubiera un chingo de tiraderas, güey, ¿sabes? Trataba ya de esquivar a esas madres. Ya pura música. Ya, güey, ahorita ando relax, güey, y te digo, pues, sí, no me he ido así muy vergas, pero igual, pues, me he sabido administrar, güey. ¿Y si crees que te sirvió haber estado ahí en la cárcel? Verga, güey, a veces, a veces, carnal, me levanto y digo, puta madre, me da ganas de meterme ahí, güey, para alivianarme dos, tres cosas, porque la neta, sales de ahí, carnal, otro pedo, o sea, depende, güey. Puedes salir malo, si te pones pilas, si te pones ejercicio, vas a conocer raza, que te va a dar consejos chidos, güey. O sea, yo, puta, cuando estuve ahí, güey, haz de cuenta que, puta, me era bien vicioso, güey, y la mamá de mi hijo, güey, del más grande, me dejó en ese tiempo, güey. Yo estaba triste, güey, porque decía, chale, güey. O sea, cuando caí, se te dejó. Ya valí, verga, o sea, caí y me clavé como un año en la piedra, güey, me iba a ver, güey, neta, sin mamás, va. Y lo digo porque, pues, la neta, güey, la neta, o sea, mi respeto es igual, porque la neta, güey, me llevaba ollas de comida, carnal, así ollas, güey, y un chingo de comida, güey, que yo, puta, con tal de fumar, o sea, vendía la comida, la verga, o sea, güey, te vendo comida, güey. Y dejaba mi poquito para hoy y para mañana para desayunar, ¿no? Entonces, pues, yo llegaba el momento que estoy con mi visita ya con esa chava, ¿no? Estoy ahí, güey, y yo estoy diciendo como que, ya, ya, ya te vas, o qué. Entonces, ya, güey, yo ya quiero fumar, para que veas, güey. Y ya, güey, pues, igual se cansó, pa. Se cansó y dijo, güey, este cabrón, ya valió, güey, ¿sabes? Ya, güey, me tuvo que pasar esa madre, güey, ¿sabes? Para yo seguir mi vida y ahí ya llegaban noches que yo estaba tan clavado, para que yo ya lloraba, decía, verga, no tengo ni verga, no tengo nada, güey, ¿sabes? Al chile. Y ya, güey, fue de ahí que dije, pues, puedo estar malo. Y ya, pues, un día me agarró acá, pues, aguitado un vato, pero, pues, estás entre puro cabrón. Y ni modo de puta de ponerte a llorar, güey, ¿verdad? Hay otros vatos que se van a comer una sopa de 70 años y los ves normales, güey, ¿sabes? Y sí les duele, güey, pero, pues, están aguantando varas, güey. Entonces, yo dije, ya, no, en cualquier momento salgo, pa. Entonces, un día, güey, pues, sí me puse aguitado de acá. Y se me dejó un compa, güey, que le dicen, guario. Tengo unas relitas con él. Y ese vato me dijo, hey, pues, ese vato se va a quedar un ratito, ¿no? Bueno, pues, está sentenciado como a 30 años, güey. Entonces, el vato me dijo, hey, güey, no llores, morro. Me dice, hay un chingo de allá afuera de gente, güey, que te quiere, güey, y tú no los conoces, güey, me dice. Y yo le decía, porque la morra hace cuenta que había un morro en la corre que yo me di un tiro con unos vatos y ahí lo conocí, güey. Y fue un iris, el morro estaba frío, pues, ¿sabes? Y el morro como quería ser de una pandilla donde yo estaba, güey. Esa pandilla estaba bien loca porque eran carceleros, güey. Entonces, como yo estaba en un módulo donde no me podían hacer nada, entonces, ellos mandaron al morro. Me llegaron en mi punto débil con mi gente, con mi hijo, o sea, quitándome mi visita, güey, ¿sabes? Entonces, güey, ya yo, pues, no hay pedo. Y yo dije, arre, o sea, la morra se fue con aquel vato, ¿no? Entonces, yo dije, no hay pedo. Y este, de, y ya, güey, se fue la morra, güey. Dije, aja, y ya estaba aguitado por ese pedo, güey. Dice, ¿por qué me quiero vengar con ese pinche morro? Porque bien culo, porque yo sabía quién lo había mandado, güey. Y el vato me dijo, no, morro, tú muérdate el rollo con eso. Me dice, la neta, tu mejor venganza, güey, me dijo, va a ser el éxito, güey. Y dije, güey, sí es cierto, un chingo de gente me conoce. Voy a salir a romperla, güey. Sí, güey, ya me vine para Guadalajara, güey. Ya, me empecé a meter más en la música, güey. Y ahorita, pues, la neta, ahorita hasta me da agüite meterme en pedos, güey. ¿Sabes? Porque, pues, o sea, como tú, güey, como cosa que generas, pues, ¿sabes? Y ya no te puedes comparar con cualquier cabrón que no genera lo mismo que tú, güey. ¿Sabes? Porque tú pierdes, pues, si a ese vato tú le haces algo, si él te hace algo a ti, tú pierdes, güey. O sea, y si tú le haces algo a él y a ti te llega a agarrar la policía, güey, y te meten al penal, tú pierdes, güey. O sea, él no tiene nada, tú sí, güey. ¿Por qué? Porque dejas de generar afuera, güey, ¿sabes? Y así, exacto, güey, ¿sabes? Ya dije, na, la neta, pues, no estoy para ese pedo. O sea, tengo un cartucho, güey, a la verga. Y un cartucho tiene que ser, o sea, sin fallas, ¿sabes? O sea, no puedo estar, pues, tal vez yo vaya a alguna disco y, güey, ay, pinche mara, chinga tu madre, a la verga. Yo mejor, vámonos, güey. Al chile, güey. Puede estar el vato pisto, ¿me entiendes? O sea, no sé, güey, no estamos en la misma sintonía, pá, yo digo, o sea, en él, ese cartucho es para que yo vea que, por ejemplo, alguien se pasó de verga con alguno de mis hijos, güey, ¿sabes? Arre, ni pedo, aunque me duela tirar ese cartucho, ¿me entiendes? Pero así por cualquier cosa, en él, güey, la neta, prefiero, prefiero seguir haciendo mi música, güey, y generando lo mío, pues, haciendo lo mío. La chava que te dejó, es la misma que... O sea, no, bien culero, la que te dejó, güey. La, la, bueno, sí, pues, la que se enfadó, ¿cómo dices tú? Sí, güey, a huevo. O sea, ella es la misma con la que tienes el pleito de, de que supuestamente está embarazada. No, güey. Y que tú tienes que pagarle la prueba de ADN a los diez mil varos. ¿Sí? No, güey, no, no, no. Es que yo estaba... ¿Es que has de cuenta, güey? Ah, sí, fue el año pasado eso, ¿no? Sí, mon. Y yo me choté todos los videos que estaba subiendo. Es que, ¿es que has de cuenta, güey? Que después de seguir, es pa... Tuve un accidente, güey, que hasta fui con mi tía, güey, ¿sabes? Hasta fui con mi tía, güey. Una de mis primas, pues, una de mis tías hasta me revisó, güey, acá. Acá, pues, me revisó los huevos porque me dio un putazo, güey, con una bicicleta, güey. Y no te miento, pa, mira. Yo, yo daba en bicicleta de lado a lado de la ciudad, carnal. Y así manejaba, mira, güey. Hombre, güey, no le decía nada a mi jefa, carnal. Porque no quería... O sea, me dio un putazo un día. Iba manejando, güey, me iba pasando una morra. Y yo le iba chiflando, güey. No vi que subió la banca... Que estaba más arriba de la banqueta que seguía, güey, ¿sabes? Y pues, bah, puta, me dio un putazo, güey. Y no dije nada. Pasó el tiempo. Me empezó a desear un huevo, güey. A la ver... Y no decía nada, güey. O sea, había frío en esos tiempos, carnal. Y manejaba mi bicicleta así de lado. Con mi huevo de este lado. Y un día, güey... Llego así a mi cantón, ¿no? Y puta, y me quito el panto, güey. Y me veo el huevo, güey. A la verga. Me veo el huevo así como de este pelo, güey. Así uno chiquitito, güey. Y uno así... No, hombre, güey. Y estás morro, no te asustas. Dices, no mames, güey. O sea, qué pedo. Ya me jodí un huevo. A veces me lo van a cortar. Y puta, y hasta con una tía fui a dar... Una prima, güey. Y tenía yo pena, güey. Entonces me dio una crema, güey. Entonces se cuenta que en un huevo, güey, me quedó como una bolita así. Morría, güey. Así abajito. Entonces yo trataba de tener morros, pues. Tenía una morra y me gustaba. Y la quería embarazar, güey. Y nada, así como con dos morras, tres morras. Y ya dije, no puedo tener morros. O sea, es neta, güey. O sea, ya habías intentado. Ya había intentado a un putero, güey. O sea, bueno. Bueno, llegué a pensar también. Dije, bueno. La neta. Pues a veces uno quiere tener morros y no está listo, güey. Y pues ahora sí que Dios nada más sabe. Exacto. Él dice, ya estás listo, güey. ¿Ya sabes? Entonces como tantas veces intenté, güey. No podía. Así. La morra estábamos así. Vamos a tener un hijo, Simón. Y pues yo me sentía mal, güey. Porque las morras. Pues quería tener un morro, güey. O sea, ya habías intentado tener hijos con varias. Entonces has de cuenta, güey. Que tú, una novia, güey. Y me. Y ya, güey. O sea, tú. Me pedían. ¿Qué? Que vamos a tener. Vamos a tener un morro. Y yo le decía. Nah, güey. Acá. O sea, no podía, güey. O sea, yo me sentía aguitado. Porque yo la quería, güey. ¿Sabes? Y ella, pues. Yo no podía. Ella sentía que no podía tener morros. Y no podía darle morros, ¿sabes? Entonces hubo un día de cotorreo. Acá. Ya. Dije que ya no puedo tener morros. O sea, la verga. Y ahí ve a una morra cotorreada en mi canto, güey. O sea, la mamá está morra. Y ya, pues. Acá, pues. No me puse ni condón. Dije a la verga. Pues. No, no puedo tener morros, güey. No hay pedo. No te aguites. ¿Y sin condón? Sí, güey. ¿Y terminaste adentro? No, güey. Con condón es que se rompió el condón, güey. ¿Este pedo no pasa? No, güey. No mames. De acuerdo que no. ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso? Que se rompió el condón. No, no. Sí, sí. No. Sí terminé adentro, güey. O sea, que le hiciste. Un tornullito con las tijeras. No mames, güey. Para cerrarme. A ver. Este es el condón nuevo, güey. Pasado, güey. A mí, pedo. Pásame un agua, si no, güey. No, ya puse mi agua. Y ya, güey. Y ya se cuenta que... Pues la morra, la nata. Yo sí admito que... Sí tuvo razón, güey. Todo el tiempo tenía razón, güey. Entonces, como la morra también, güey. O sea, la neta. O sea, la chava estaba diciendo... El chamaco es tuyo. Ajá. Y tú le alegabas. No, no es mío porque yo no puedo traer hijos. Yo te voy a contar. Una vez la morra me dijo... O sea, yo no sabía que estaba embarazada, güey. Ella ya sabía. Y me dijo... Si tú tienes un hijo, me dijo la morra. Ahorita. ¿Qué crees que sea? Me dijo, ¿no? Y dije, pues, niña. ¿Sabes? Así, güey. Y pues... Ya, güey. O sea, nació la niña y todo, güey. Entonces, haz de cuenta que... Que la chava, pues, sí. O sea, yo como haz de cuenta que ella, güey. Tenía clientes, güey. Porque trabajaba, pues, igual allá en Tapanco. Y dos, tres lados, güey. O sea, al Chile, güey. Entonces, pues, yo decía... Yo veía que... Era de Venezuela, ¿no? Ajá, güey. Entonces, yo veía que... Vente a dar un rol y se iba con sus clientes, güey. O sea... Y me decía... Me decía... No, no, no hago nada con ellos. Pero, pues... Me dan dinero. Y decía... No, 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 es que intergana dinero, güey. Al Chile, güey. A huevo, pues, los vatos a huevo que se la piden o... O se la quieren pisar. Pero, pues, lo más probable es que se la pisen, güey. ¿Sabes? Y ya, güey. Entonces... Pues ya, güey. Entonces, yo por eso decía... Nel, pues, me lo quise embarcar a mí, güey. ¿Sabes? Entonces, yo andaba, pues, sacado de onda por eso. Entonces, cuando nació la morría, güey. Ya fui a hacerme las pruebas. Entonces, la neta, yo se la seché, güey. Para verla, güey. ¿Sabes? Y yo sí dije en mi mente, verga. Sí se parece, güey. ¿Sabes? Pero dije, Nel, tengo que estar bien seguro, güey. ¿Sabes? Sí, 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 güey. Sí, pues, es que no, o sea... A mí se me hizo muy inteligente eso que hiciste, güey. Porque de repente sí hay chavas que... Ay. No, güey. Estoy embarazada. Es tuyo. A ver, págame la prueba. Ay, hija de tu pinche madre. Ay, sí, sí, sí. O sea, ¿cómo? Es mío y yo te tengo que pagar la prueba. ¿Y si no es? O te dicen... Sí, me hago la prueba, pero... Ya no quiero que estés como... Ajá, sí. Mira, está bien. Vamos a hacer la prueba. Pero cuando salga que es tu hijo, te olvidas de mí. Ajá. Es el verbo, ¿va? Sí, güey. Es el verbo, pues, para que tú digas... Ah, no, no, sí es cierto. No, ¿cómo crees? Ajá. Es que está mal eso, güey. Porque por algo existen las pruebas de ADN, güey. Es que nada debe, nada debe. Una morra que está segura que es tuyo dice... Pero, o sea... Ok. Pero tú lo que legabas con ella es que ya la prueba valía 20 mil varos. No, yo lo que legaba con ella es de que por el pancho que hacía, güey. O sea... Ok, ya te embarazaste, no hay pedo. Sí, es mío. Yo voy a responder, pero calmada. No hagas ir, ¿sabes? Entonces, güey, por ejemplo... Sube cada... O sea, tonterías para que ya nació. Yo me estoy reportando cada semana, ¿no? Entonces, carnal, la neta. Entonces, lo que pasa, güey, que empiezan a subir cosas, cosas, güey. Mamadas que, la neta, no van, güey. Publicaron en problemas con amigos míos, raperos, güey. Que también... O sea, ellos saben. Yo me llevo con ellos. Ellos saben que nada de esa más es cierto, güey. Pero imagínate, pues, o sea... O sea, qué es lo que puede ocasionar que yo tenga pleitos con personas... O sea, que son mis amigos, mis colegas también. Y que yo puedo trabajar con ellos. Me cierra puertas también, güey, ¿sabes? Entonces, yo dije, aja. O sea, un tiempo cuando estuve acá, dije... Simón, o sea, si yo dejo de trabajar o dejo de tener dinero... La neta, pues, me voy para abajo. Y todos mis hijos también, pa. Porque, pues... ¿Me entiendes? O sea, a menos que su mamá tenga dinero, güey. Entonces, pues, dije, aja. Y dejé de reportarme, va. Entonces, es muy problemática. O sea, dejé de reportarme como dos meses, güey. Dije, a la verga, pues, qué onda. O sea, si no tengo feria, tú tampoco, güey. Así, ya sabes. Entonces, pues, yo no puedo estar así tanto tiempo sin reportarme, pa. Porque yo también siento mi remordimiento de conciencia de que, ¿qué digo? Pues, mi hija, güey, ¿sabes? O sea, tengo que mandar, güey. Entonces, ya mando, güey. Y me sale como, ¿qué? No mandes ni verga. Si acá es un pedo, pa. O sea, quiere que a huevo yo esté tal vez con ella, güey. No sé, güey. ¿Sabes? O no sé qué quiera, güey, ¿sabes? O sea, yo siento que es eso, güey. O sea, quiere que a huevo yo viva con ella. Si no, nada, güey. Si no, no mandes nada a la perra, o sea, ¿sabes? Y pues es eso, güey. Ahorita, pues, te voy a tener otro morro, güey. Igual, ¿sabes? Y pues a huevo, o sea, ya, ya. Sí, la verdad, sí digo, güey. A huevo, o sea, sí estuvo mal, güey. O sea, yo no quería que fuera así, güey. ¿Me entiendes? Ahorita voy a tener otro morro, güey. ¿Con ella misma también? No, güey. Con otra morra, güey. Con mi morra con la que estoy ahorita, güey. ¿Vives con ella? Sí, o sea, sí vivo con ella. Te podría decir que sí, ¿verdad? Sí, güey, o sea, vivo con ella. Nada más que, pues, ahorita como está embarazada y ese pedo, pá, yo estoy siempre afuera. Hoy estuve todo el día afuera. Se cae con sus jefes a veces, a veces va a mi cantón. Pero sí, güey, o sea, sí. Básicamente sí está conmigo para todos lados, güey. Entonces, te digo, ahorita voy a tener otro morro, güey. Y así digo, verga, pues, sí. Me siento un poco mal, pá, por lo que pasó con mi hija, güey. ¿Sabes? O sea, así digo, verga. Pero, pues, o sea, te digo, es con lo que tú dices, güey. O sea, no estaba seguro y tenía que, pues, sacarme la duda, güey. ¿Sabes? Ya te sé, me dio, güey. Es que sí pasa eso, güey. Sí, güey. No, pero a mí lo que me impactó más que tú dijiste. O sea, pago los 20 barras. Pero si no llega a ser mío, yo perdí. Sí, exacto, güey. Son 20 mil barras, pero... O sea, tú pierdes, o sea, en las dos pierdes. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, güey. Eso estuvo muy bueno, sí. Así que las chavas que piensan que están embarazadas, espérense a que nazca el chamaco y ahí háganse la prueba. Sí, o sea, no, no, no hay, o sea, simplemente no tienes que hacer un desmadre. Un panocheo, pues. Ajá, sí, o sea, ahí, por ejemplo, güey, hay esta raza que no dice nada, güey, y dice, o sea, rucas, ¿no? Pero no es ese el plan, o sea, el plan es de que ser justos, pues. Si es tuyo, manténlo a la verga. Si no, pues, tampoco, no tienes por qué mantenerlo, güey. O sea, las mamás igual tienen que hablar al chile, pues, no es tuyo, es de tal vato. Sí, pasa huevo. Oye, carnal, ahorita estoy viendo tu cachete izquierdo. Sí, sí. Según yo, ¿tienes un tatuaje aquí? Sí, es el que me había borrado, pues. Que te borraste. A ver, ¿por qué te borraste ese tatuaje? Hace cuenta que, la neta, güey, te digo, yo vine a Guadalajara, güey, ya no me drogaba y todo el pedo. Me empecé a drogar, güey, empecé a drogar, güey, empecé a una crisis acá, güey, ¿no? Ahorita ya nada de eso me acababa, no me pongo pura mota, güey. Entonces, güey, yo andaba, te digo, andaba en un punto, güey, que yo, no sé si en ese momento era mi momento, ¿verdad? Mi momento más chido, el pinche mara. Pero, pues, acababa de sacar rolas de 10 millones en ese tiempo que no había nadie, así, güey, solo el secán, pues. Y, pues, yo estaba así como que, como que, yo puedo pensar, güey, que tal es me despegué un poco los pies, güey, ¿sabes? Y yo decía, no, pues, voy a ser esta madre y si yo lo hago, pues, o sea, la verga, todos me van a aceptar así a huevo, ¿sabes? Entonces, güey, pues, yo lo hice acá, en mi loquera, güey, aquí me andaba bien fumado, bien fundido, güey, acá. Entonces, cuando bajé de mi avión, pa, un día, güey, ¿no? Me veo en el espejo, güey, ¿sabes? Y digo, verga, no mames, ¿cómo me voy a quitar esta madre? Y digo, no mames, ¿cómo me voy a quitar esta madre, güey, sabes? O sea, al chile, o sea, digo, soy una figura pública, no mames, o sea, tú te levantas todos los días, güey, ¿sabes? O sea, y te buscas en el espejo, güey, y te ves y dices, ah, huevo, aquí estoy. Entonces, güey, ya me levanto y digo, verga, este no soy yo, güey. Sí había hecho cosas muy locas, güey, pero no tanto así, güey. Entonces, güey, sí llegué a un punto de mi vida, güey, donde yo ya no me hallaba, ¿cómo se podría decir? O sea, yo ya, o sea, como que sentía algo bien cabrón, como no buscarte, güey, sentir como se murió algo, como que se murió algo, güey, ¿sabes? Que estaba, güey, pero que no lo supiste ver y no lo supiste, o sea, un error, ¿sabes? Y así dije, verga, pues no estoy a gusto, yo sentía a mi gente, pues, mi público, no lo sentía a gusto, güey. Yo no me sentía a gusto, güey, en los videos, en todo ese pedo, ¿sabes? Cuando viajaba, güey, porque me acuerdo cuando no lo tenía y yo viajaba, por ejemplo, en el avión, güey, así. Y todos, pues, no hay pedo, o sea, sentía como que mi vibra era más, o sea, no sé, tal vez acercaba solita la gente, ¿sabes? Y de repente, ya me lo hago, yo sentía como que ya, de repente en el avión, como que yo sentía como que ya no me trataban igual, güey, ¿sabes? Y yo decía, verga, güey, o sea, no, no, no puedo estar así, güey, a la verga. Y yo dije, nada, pues me lo voy a quitar, güey, a la verga. Y ya, güey, o sea, decidí a quitar. Que me había dicho también que la placa de Yucatán decía, eres de los Zetas, ¿qué te decía? No, no, güey, haz de cuenta que esa madre fue después, güey. Ah, ¿qué? Lo del tatuaje, güey, ya estaba yo aquí en Guadalajara, yo vine aquí a Guadalajara sin el tatuaje, güey, acá. No, pero cuando ibas para allá, ¿no? Algo sí le has dicho. Cuando iba para, no, güey. Que decían que eras de un cártel. Cuando, cuando iba, no, güey, cuando iba para allá, pues todo, o sea, fíjate que una vez fui para allá, güey, rezando, yo andaba paniqueado, güey, porque pues andaba bien, con la cara bien rayada, güey. Y yo veía a los soldados, pues decía, ¿sabes? Me van a querer revisar. Y no, güey, o sea, en el Mara, güey, ¿sabes? Ya me ubicaban. Más bien la raza que no me conocía, güey, sí, sí, decía, verga, güey, qué pedo, güey. O sea, eres de Yucatán, güey, así, güey, porque Yucatán es una zona bien tranquila, güey. Y luego ven todo plaqueado, no mames, no pareces de Yucatán. Y ya, güey, o sea, pero sí, sí, como que hay banda que sí, de repente sí me, pues pensaba que andaba en otro jale, güey, porque veían que gastaba. Y decían, verga, se va todo el sicario a la verga, ¿sabes? Y pues sí decía yo, verga, güey, o sea, no quería darles esa impresión, güey. O sea, mi impresión de artista, pa, ya no era tan creíble, güey. Ya tú me veías y no pensabas que yo soy esto, güey. ¿Me explico? Y yo decía, verga, güey, qué cabrón, güey, ¿sabes? No, güey. Ya, güey, o sea, ya fue que dije, me lo voy a retirar, voy a tener mis hijos, güey. O sea, ya en algún momento yo dije, tal vez un día tengo hijos, pa, o crece, tenía un hijo, pues. Y crece, no quisiera yo que me vea así, pues, ¿sabes? Porque quisiera que tuviera un mejor ejemplo, pa, que no diga, ey, yo también me voy a rayar la cara, pues, si tú te lo hiciste. Y es un error porque yo no quería que tal vez mis hijos pasen, pues, ¿sabes? Y es algo que tal vez sí tengo en mente, digo, ey, tengo que enseñarle a que no vaya a cagar el palo con algo así, güey. Porque, pues, a mí me, la neta sí me costó, güey, ¿sabes? Ese error. Oye, cuando te hiciste el tatuaje, el momento cuando ya quedó listo, listo. Ya te pasa lo del trapito. ¿Ahí te gustó o no te había gustado? No, güey, yo estaba de que, ah, la verga, yo me sentía, pues, bien verga, espandada, bien pastilla, güey. Después fue cuando te dio el bajón. Y yo estaba hasta con una ruta que con la que yo andaba, güey, y un vato, un, yo tenía, pues, un, el Remi, güey, me acuerdo que me vio. La que tiene aquí como un diamante, güey. El vato me vio, güey, y me dice, ey, güey, valieron, verga, las morritas. Me decía el vato. Y yo le dije, no mames, güey, vete a la verga, ¿sabes? Y no, güey, o sea, sí, de repente yo andaba con una morrilla, güey, y la, o sea, no andaba, pues, o sea, yo, todos le tiraban el pedo a una morra, güey. Y yo la traía, güey, ¿sabes? Y un día yo veía que me dejó de hacer caso después de esa madre, ¿no? Y le digo, no, güey, ¿y qué? ¿y qué pedo acá? Y me dijo, no, güey, es que el tatuaje acá, ¿sabes? Y dije, eh, güey, acá, y pues me sacó de onda, pues, y bueno, y dije, a la verga. Y ya, güey, la quería. Oye, pero no se ha borrado totalmente, ¿verdad? No, güey, todavía le quedan las... La otra vez ya me siento más como, pues, yo ya ando, y sí ando así como que es parte ya de mí, ya me acostumbré. ¿Y el beso que tienes aquí? Eso sí me gusta, güey. Todos los que tengo, los demás, sí me gustan, güey. ¿De quiénes haces ese beso? Esos labios. A la verga, güey, güey, es de una morra, güey, tú sabes, ni acá, pues nada más por una. Ese beso significa como la loquera, así, entre la putería de las morras y todo, ¿no? Entonces un día estaba yo en Tijuana, güey, antes de que me haya ido rayado, ¿no? Estábamos en Tijuana, yo y el Remy, güey, andamos ahí con unas, pues, con unas locas, güey, unas morras locas, pues, así, de congal, güey, a la verga. De mala muerte. De mala muerte, güey. De las paraditas, ¿no? De Hong Kong, güey. Ah, entonces no eran de mala muerte. ¿Y tú qué eras? De la abuelita, de las adelitas. Agarramos unas morras de Hong Kong, güey. Entonces yo, y este beso, eso significa, el beso en el cachete significa, pues, el beso de tu jefa y de la escuela, de que tu escuela es el barrio y tu jefa siempre ha estado, ¿no? Entonces, cuando tú vas a la escuela, ¿no? Te da un beso a tu jefa, güey. Y todos dicen. Ah, se embarcó. Y tú te lo limpias, ¿no? Ah, sí, mon. Entonces, es como el orgullo ese de que, hey, me dio un beso a mi jefa y se me ha ido a la escuela del barrio, ¿no? Y el beso en la frente es eso, güey. Las putas y eso. O sea, que te gusta la buena vida. A huevo, güey. Ay, ay, ando ya un tranquilo, güey. No, sí. Ah, pues ya tienes tu esposa, ¿no? Sí, sí. ¿Sí te vas a casar? Pues no sé si me voy a casar, güey. Pero sí quiero, creo que ya mis hijos ya los voy a tener con ella. Con la actual. Con ella, sí, güey. ¿Cuántos hijos tienes ahorita? Verga, hombre. Pregunta de nada, ¿tres, güey? ¿Tres? Tres, sí. ¿En Yucatán también tienes? Tres reconocidos. Oye, pero ¿y ahorita cómo andas la música? Pues ahorita yo puedo decir que estoy bien, güey. O sea, sí te digo, sí, en un tiempo sí sentí como un bajón, güey. ¿Verdad? ¿En la pandemia te afectó? Mano, fíjate que en la pandemia, güey, para mí fue puta como que de los momentos donde he tenido más feria, pues en mis manos, pues la neta. O sea, calmó muchas cosas, güey, pero pues el YouTube me lo incrementó, güey. Toda la gente ya no salía, güey. O sea, solo están viendo videos, güey. En el YouTube me fue mejor, güey. Empecé a ser de repente jalecidos como presentaciones leves, pues. O sea, no tan cabronas, pero no presentaciones en ese modo. Como ahorita tengo una que estoy aquí en Guadalajara, güey, que ni me han dado fecha, va. O sea, y... ¿La de con el Santa de Réme? No, esa es otra, güey. Esa es con mi carnal, el doctor Cristian, así lo ubicas, ¿no? Sí, man. Ya nos invitó, güey, así a su pueblo. Y pues el vato de la lata se ha portado chido conmigo, güey. Y pues vamos a dar un evento gratis con el Cristian. Pero, o sea, en cuestión de feria, güey, me cayeron muchos business. De repente ahorita firmé cinco ocasiones con Altafón, güey. Me soltaron en una feria. Y he estado juntando a mi feria, güey, o sea... Ah, pues estás haciendo un cantón. Sí, güey, o sea, ahorita compré un cantón, güey. Y estoy armando una quinta, pa, ahí en Yucas. Como de cien metros por veinte, güey. Ah, la verdad. Entonces ahorita estoy tan aferrado haciendo la piscina, güey. Estoy construyendo mi casa, güey, chida, güey. Ya para poder decir ya quiero relajarme un rato, güey. Tengo esto, a la verga, ya me costó, güey. Que al final de cuentas, güey, pues... Pues uno lo está trabajando para estar grande. Si tus hijos tengan algo, güey, ¿sabes? O sea, no sé, si a mí me pasa algo. Dejar esa madre y, pues, no sé, el vato de mi hija que lo disfrute, no sé, güey. Sí, por favor. Oye, bro, estaba acordándome de un video donde le cantas un tiro a un güey y le dices, pago tus vuelos. Hasta me acuerdo, estaba sentado y dices, pago tus vuelos. Quiero dar la madre, me quiero dar ese lujo. Es que son varios, güey. ¿Por qué tuviste bronca con ese batillo, güey? Siempre te quería preguntar eso. Pues es que la neta, güey. O sea, que le ibas a pagar el vuelo de Tijuas a Guadalajara para pegarse un tiro. Creo que tú dices un vato, no, creo que es uno, sí, ya sé quién, güey. Es que ya se cuenta, güey, que ese vato, güey, yo te digo, mira, güey, yo conozco al Remick y al Raster, güey, ¿no? Son mis amigos, güey. Entonces, güey, y así, como que no sé si por tirar ni tirar caca ni nada, güey, solo es la neta, ¿no? Entonces, güey, son mis amigos, y yo iba a Tijuana y hace cuenta que ellos me llevan a sus amigos y me dicen, eh, güey, este vato es compa, este vato es tal y tal y es así, güey, ya sabes. Arre, pues, si son tus amigos, pues también son mis amigos, güey, ¿sabes? Y que vamos a estar en tu casa, Simón, y pues ya un día, güey, llegaron. Llegaron ese vato que dices, otro vato que le dicen Miklo y otro vato que le dicen Raster, güey. Llegaron a mi casa, güey, y todo chido, güey, acá. Entonces, se hace cuenta que el vato, güey, pues andaba como... Yo lo conocí bien al principio, güey, no flasheaba, güey, no hablaba mamadas. Ni siquiera, pues, o sea, no sabía intención de que vaya a ser tiradera, güey, ¿ya sabes? Entonces, güey, hasta ese tiempo todo chido cuando yo lo conocí. Ya después, güey, que empezó a tomar pastillas el vato, te digo una vez, los dejé quedarse en mi casa, güey. Y haz de cuenta, güey, que pues, yo tenía sueño para me acostar a dormir y escuché que estaba su desmadre afuera. Y vi que ya me levanté al siguiente día tempranito, güey, puto, no mames. Había una piscina en mi casa, güey, a la verga, estaba lleno de agua, bien inundada, güey. Entonces, empiezo a decir que, güey, no mames, putos, ¿quién dejó abierto esa madre, güey? Y no, que se están tirando la pelotita, ¿no? Y ya fue que le dije al vato, güey, tú estabas con tu jaena, pues, mal, güey. Hagan el paro, limpien esa madre. Y ya, güey, lo limpiaron y todo. Y pues, todo bien, güey, hasta ese momento todo bien, güey. Entonces, yo me voy a la Ciudad de México, pa, me voy a la Ciudad de México. O sea, hasta venían hablando mal de un vato, de que yo me pego un tiro con él, pero con otro vato de Tijuana. Entonces, yo andaba, pues, hasta ese momento todo bien con ellos. Y ya me voy, güey, y traen un desmadre así en la esquina de mi casa, de que le quieren pegar a no sé quién. Pues, yo estoy molesto, güey, porque, pues, no mames, porque les dejé estar en la casa, güey. ¿Cómo, puto, ahora llego a mi casa y ya tengo un pedo con los vecinos a la verga? Entonces, güey, pues, yo les marqué, con el micro todavía me llevo, güey, con el micro, güey. Entonces, el micro, güey, me mandó un mensaje, güey. Tenían otro Instagram que me borraron. Me mandó un mensaje donde el vato este, güey, le dice, ¿tú qué vas a hacer? Le dice, el vato este le dice al micro, ¿tú qué vas a hacer? Yo le voy a tirar a esos vatos. Yo, la neta, quiero lujos y alhajas y mujeres, ¿sabes? Y digo, no mames, ni yo tengo a esa madre, güey. ¿Dónde? ¿Por qué vaya tan bien, a ver? Y ya, güey. Entonces, yo decía, no mames, qué pedo, güey. O sea, no mames, para que digas esa madre, o sea, hace estar mal de la cabeza, güey. Entonces, güey, ya fue de que hice un video del vato, güey. O sea, hice un video tirándome mierda, güey, ¿no? Entonces, yo le mandé un mensaje, le dije, qué pedo, güey. ¿Qué onda? ¿Por qué subiste esa madre? Y el vato me contestó así seguro de que a la verga, ¿sabes? Me contestó así de que, no, a la verga. Pero, pues, no mames, güey, ya está. O sea, yo, la neta, yo estoy trabajando aquí en Guadalajara. Pues, no tengo banda. Y yo dije, arre, pues, si viene, pues, sí me doy un tiro, güey. Pero, pues, el vato que viene a Tijuana, al Chile, pues, yo no me junto con alguien en Tijuana, ¿me entiendes? Yo sé lo que va a pasar. Sé lo que va a pasar. O sea, me van a querer hacer ver mal a mí, güey. ¿Me entiendes? O sea, no es como que el vato sí va a ir con su banda, güey. O sea, en un lugar, yo digo, yo no soy de aquí, güey. O sea, yo, este vato es mi camarada. Este, güey, ni en pandillas se mete, güey. O sea, es bien tranqui. Está su pedo, güey. O sea, no es como que yo te diga, ven, te voy a traer a la boca del lobo, güey. Y ya, güey, fue que empezó a tirarmear. Le dije, arre, güey, ven, te pago tus vuelos y arre. Y el vato empezó a decirle que yo voy a darle unos balazos, güey. O sea, cuando te estoy diciendo que yo no estoy para ser esa madre ahorita, güey. O sea, yo, mira, si yo le meto unos balazos a alguien, güey, tal vez me la libre dos meses, güey. ¿Sabes? Y cuando vaya yo a cantar a algún lado que haya flyers de que aquí se va a presentar, ahí me van a agarrar, güey. Y hay más show para la banda. Entonces, te digo, el vato cerebría a la gente porque dice, no, es que si voy, ese vato me va a dar unos balazos, ¿no? Entonces, no, mames, yo no estoy para esa madre, güey, o sea, la neta. Entonces, ya dije, ya, ya, yo le decía ya a los vatos que lo trajeron, ey, güey, ¿qué onda con ese vato? Entonces, hace poco se peleó, güey, con este vato, el Remick. Y, pues, la neta, güey, sinceramente, yo he estado en pedos con Remick. Y yo, pues, había otro vato, güey, que se juntaba con ellos, ya lo vi. Me tiraba mi arra también. Así como el Menes, ¿sabes? Hubo uno de unas rieles del tren ahí, en Tijuana, donde me dio con un vato, ya le dije a su madre, güey. Y esa madre, todo bien. Igual para el vato, no hay pedo, me dio la cara, güey. Así, güey, carnal, ¿sabes? O sea, me vio y la neta, güey, yo estaba en una disco, me llegaron un bandón, carnal. Entramos a una disco, güey. Y estaba peleando, es un tiro, unas morras. Iba yo con un vato que me daba clases de entrenar. Entramos a la disco, se estaban dando un tiro, unas morras. Ya desde eso ya dices, bebé, ya está pesado aquí, güey. No hay pedo, entras, güey. Y veo que se me acerca una banda de morros, güey, y un vato alto, ¿no? Yo estaba tirándome con otro vato de Tijuana, haciéndome tiraderas con el vato. Ya me dice, ¿a poco así bien, verga? ¿A poco así me clica la rifa? ¿A poco así? Me empezó a decir nombre de mis canciones, ¿no? Y pues yo vi que estaba con un bandón y dije, verga, pues hay que salir de aquí, güey, ¿sabes? Porque estábamos en la disco, pues. Ya salimos, güey, ya venían sobres. Y yo sentía que nos querían agandallar, pues allá pegó la patrulla. Y cuando pegó la patrulla empezamos a caminar, ya nos fuimos, ¿no? Entonces el vato empezó a subir videos, güey. Empezó a subir videos de, a la verga con el pinche mar. La misma tatema, güey, la misma. Entonces yo andaba mal, pues. Decía, verga. Ni siquiera lo estuve buscando. Solo estaba diciendo, verga, ¿qué onda con este vato? Quisiera verlo y... Pero pues no sabía si lo iba a topar, güey. Entonces me regresé a Tijuana, me quité de Tijuana y me regresé, güey. Ya estaba yo agarrando mis vuelos y Raster me marcó, güey. Raster me marcó, me dijo, hey, güey, tal vato de así que te tiro pedo, aquí está, ¿verdad? Le dije, ahí está, Simón. Ya ni compré mi vuelo, güey. Me fui, güey. El vato estaba bien alto, güey. Ya lo vi. Le dije, ¿qué onda, puto? ¿A poco soy bien verga ese día? ¿Y a poco hoy te has llevado un tiro conmigo? Ya estaba yo sobres, güey, ¿ya sabes? Y el vato me decía, sí, sí, ya, güey. Pues yo la neta, yo le chile y le dije, la tomate, voy a reventarlo así por ahorita, güey, la neta. Ya, güey, o sea, nada más rápido esa madre, güey. La neta. Pero de todos modos, yo digo, arre, el vato sí me dio la cara, pa, la neta. Entonces, güey, yo decía, arre, yo sí acá, pues, sí se arma, ¿verdad? Entonces yo ya veía que el vato empezaba a subir madres con bandones, güey. Ya no, o sea, ya no. Lo que querían, pues, era dejarme mal o dejar mal a otro artista, güey, tal vez, para hacerse ver bien ellos, güey, ¿sabes? Y no mames, güey, o sea, puro plan con maña, pa. O sea, no hay como que, hey, cabrón, vamos a subirnos un ring en tal lado, pagamos un vuelo en la Ciudad de México, ¿sabes? Se lo pago, pa. Si es así el plan, güey. Si es de que, pues, huevos, si eso quieres, güey, ¿sabes? Y ahí muere a la verga, ¿sabes? A yo ir, güey, ¿sabes? A decirte, a decirle, güey, ahí ven a Yucatán. O sea, en Yucatán, pa, ahí sí tengo mi banda, güey. Y esos vatos, aunque yo les diga que no hagan nada, van a accionar, ¿me entiendes? Entonces, pues, no es el plan. El plan es de que si alguien es varón, un cabrón, que de verdad se quiere romper la madre contigo, busque la mejor manera pa, sacarse la espina y ya estuvo, pa, ¿sabes? Porque si, por ejemplo, si ese vato me hace algo mío y yo me voy a chivear y el pedo va a seguir y no va a morir, güey. ¿Me explico? Entonces, no es un pedo así como que el vato, su pedo de él era que quiere tener lo que nosotros tenemos, lo poquito o mucho que tenemos, ¿sabes? Cree que es fácil, güey, cree que... Yo he conocido personas, pa, me he dejado de una tarima, güey, y me he dicho, güey, mara, mara, ven, mira cómo canto, ¿sabes? Y no mames, carnalata, yo no puedo decir que tengo el don que esas personas tienen. Yo creo que el don que tú tienes, que yo tengo, que muchos artistas tienen, que hasta tú y yo podemos haber dicho, güey, ¿por qué, güey? ¿sabes? Es el don de que la gente lo siga, güey, que es el don que muchos que tienen el talento, ese don de tener el talento no tienen, güey. El don de ser estrellas, güey, ¿me explico? Entonces, yo creo que ese es el don que yo puedo decir que tengo, no es el don de saber cantar, ¿sabes? Porque a veces tal vez tú ni te esfuerces tanto o en algún momento no te vaya bien, o sea, no te vaya tan bien como en otros momentos, pero no se va mal tampoco, güey, ¿me explico? Entonces, se mantiene, tienes el don de tener eso, güey, es para ti, güey. Oye, carnal, te iba a hacer la última pregunta. Ahorita que mencionaste, se me vio preguntártelo, que asaltabas y ese pedo, ¿a ti no te han asaltado aquí en Guadalajara? Aquí se da mucho eso, ¿eh? Fíjate que no, güey. No. Fíjate que he pasado, carnal, y puta veo a los asaltantes, pero como ya me la sé, veo que están sentados y pues yo también me planto acá, güey, a la verga, y ya pues me saludan, es mara, güey. O sea, nunca me ha... Aquí en Guadalajara una vez no teníamos comida, güey, y llegaron unos morros, pues que los morros eran asaltantes. Ya me explicaron, güey, fue la única vez, güey, que me aventé un jale, güey, hace como tres, cuatro años, güey, de unos teléfonos para comer, güey, pero ya no ganaba yo feria, pues ya desde mi primer sueldo ya dejé de hacer esa madre, O sea, fue la única vez que lo hice, güey. Ah, pues está con madre. ¿Y qué sigue para ti, bro? Pues ahorita, ahorita estoy firmando un disco, güey, o sea, estoy firmando un disco con varios feeds, güey. Tiene pensada, güey, así como hasta dejar de sacar mucha música, güey, ¿sabes? O sea, sacar ya cosas más exclusivas, darles más prioridad a mis trabajos, güey, porque yo creo que sí me he desesperado, güey, de repente en sacar algo, güey, ¿sabes? O sea, o por guía de otras personas que me dicen, no, güey, tienes que sacar algo, y verga, yo sé que no es el momento, güey, y lo saco, pues. Tengo creo que, creo que a huevo, o sea, tener más, más calma, güey, para mis proyectos, güey. Ahorita se vienen buenas cosas, o sea, ahorita tengo, por ejemplo, un feed pendiente con este, güey, del Davo, güey, con el, con el Ency Davo, que le da, pues, mi respeto, güey, tiene su carrera chida, con el Remy, güey, tengo dos, dos de ida y dos de vuelta, con el Malafé, güey, con los chavalos de la Perla, güey, pues tengo ahí buenos, buenos, buenos. ¿Y con quién te gustaría grabar, güey? Que todavía no se ha dado. Yo creo que, ¿con quién me gustaría grabar, güey? ¿De tu género, del rap? De mi género, güey. A ver, güey, con, yo creo que con los Cypress Hill, güey. Cypress Hill. Pero pues, yo no sé cómo está el pedo ahorita, güey, o sea, bueno, puedo decir que ya grabé con, con raperos, que yo ya quería grabar, o sea, con Quinto Sol, por ejemplo, ya grabé, güey, yo crecí escuchando, la de ella se fue, güey. El capitán del Quinto Sol. El hecho en México. El capitán del Quinto Sol. A huevo, güey, o sea, con los Acuid, güey. A huevo, pinche abandona la verga. Quiero invitar un podcast a uno de ellos, al checo. No mames, güey, estaría con madre para la... No, los Acuid, fíjate que los Acuid, güey, estaban en un... No mames, ¿En el 2006? No, en el 5 o en el 6. eran los Acuid, ¿no? Después era Cartel de Santa, y después era Quinto Sol, güey. Además, creo que hasta Cartel de Santa era de último. Y luego murió Acuid, murió Quinto Sol, y Cartel de Santa de toda la... ¿Y con ellos no quieres grabar? Con el cárter. Pues igual estaría bien, o sea, no sé qué posibilidades pueda haber, ¿verdad? No me gustaría así como que digan, eh, güey, el Mara dijo como que... O sea, como no sé si has visto entrevistas de un artista que le dicen, eh, güey, ¿por qué quieres grabar? Y él dice, no, pues con tal, güey, ¿sabes? Y no es así como que... O sea, si se da un día de que el babo diga, güey, ¿quieres meterte en una rola? Pues yo... ¿Le hablas? No, nunca lo he hablado, nunca lo he hablado. Pero sí, la verdad, o sea, uno de los fits que yo quería también grabar era con el Secampa, yo, yo, güey, muchos de los raperos de ahorita... ¿Pero sí grabaste con el Secamp? Sí, güey, ahorita tenemos una rolita, la vamos a cantar, es igual el viernes y esperemos que vamos a hacer otra. Ahorita que hablaste del Secamp, me acordé del Mr. Yossi. ¿Dijiste hace rato, antes de grabar el podcast, que el Yossi te le empezó a levantar porque a ti no? Sí, güey, te digo, es que una vez el Yossi fue, güey, y el vato yo me preguntó, güey, ¿de qué chambeas? Yo le dije que nada y me metí en una rola, güey, yo abrí esa rola, se llama Somos Mexicanos y güey, desde esa rola, desde esa rola allá en todo México ya me topaban, güey, pero la verdad yo sí le debo al Yossi que en paz descanse, güey. Aún es cierto, la verdad, si es fuerte, contento, que yo le había hecho una broma en el 2014, y hace poco, hace poco que me enteré que falleció, ¿de qué falleció? No sé, güey, estuvo ahí pedido, yo creo, pero sí, sí lo asesinaron, güey, pero pues sí, mi respeto, o sea, para toda su gente y para el Yossi, güey, que en paz descanse, la verdad, creo que me faltó un tema ahí, güey, la neta, o sea, yo se lo debí, güey, y se lo sigo debiendo porque, pues, o sea, él me sacó, básicamente, por el Yossi me conocieron, güey, entonces igual, pues, si hay razas que esté con el Yossi me enteré que están cantando, igual de repente me arma una rola con ese loco, pues, en memoria del Yossi, güey, pero sí, él fue el que, el que me dio a conocer, carnal, la neta. El mister Yossi Locote. Ah, güey, mata policía, decía el Yossi, güey, le decía, hay todos los tíos, y yo así estaba ponchoso, y decía, muy pedo, a mí me dicen el mata policía. Ah, güey, o que sí. Pues bueno, mi raza, pues, aquí tuvieron aquí la entrevista con el buen compran Mara. Ahí que vayan a tus redes sociales, a tu Instagram. Ahí está, para que vayan a mi Instagram como el pinche Mara Kings X3, y pues allá en Facebook como el Mara, carnal, y YouTube. Y tu YouTube, que te sigan dando puros plays. Reproduzca machín, por favor, pero... Aquí al tapango, tapango. Ay, les invito el tapango al mes. Al tapango. Candies. Vamos a un sexy. Vamos a un sexy. Un sexy de tres minutos. ¿Qué te dije? Sacas uno chilindrín ahí mismo en el privado. A la verga. Que desquita los 300 pesos a la verga ahí. A que vea la maniaquea la morita. Ahí está yo maniaco. Además, la mora así. ¿Qué es esto? A la verga, no. Te está yendo, la estoy jalando. Bueno, mi raza, ayer estuvieron aquí al buen compran Mara. Ahí nos vemos. Cuídense. Adiós. Ánimo.